Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, yo soy tu amigo Israel y dándole seguimiento a esta noticia que conmocionó pues al medio artístico de México que Ricardo Crespo presuntamente había abusado de una manera inapropiada, indebida de su hijita menor de 14 añitos de edad, dándole seguimiento a esta nota que pues cada día salen más cosas a la luz, pues se revelaron nuevas fotos, nuevas fotos exclusivas del periodista Carlos Jiménez, así es, C4 Jiménez en Twitter si lo quieres seguir, es un muy buen periodista, él da notas urbanas y notas de roja, nota roja, entonces un gran periodista, las fotos son de él, él las consiguió, estas fotos que estás viendo, de la detención de Ricardo Crespo, así es, en el 15 de febrero, lunes del 2021, en la tarde, después de la una de la tarde, fue detenido Ricardo Crespo, aquí como ves, ese agente que está ahí, le está leyendo pues la causa por la cual lo están privando de la libertad, por la cual lo están deteniendo, ya que existía pues una denuncia en contra suya por el presunto abuso de su hija Vale Crespo, la nenita se llama Vale, es Vale, ya se confirmó el nombre, ella se llama Vale Crespo, que cabe aclarar que ella tenía una cuenta en TikTok, como buen adolescente, pues tenía su cuenta en TikTok, era Vale Crespo, pero esta cuenta ya no se encuentra activa, así es, no sabemos si la nenita la cerró o su madre la obligó a cerrarla, o si por las investigaciones se le pidió a la familia de la nenita de Vale Crespo que cerraran su cuenta de TikTok, pero si ahorita si la buscas, esta cuenta ya no está en funciones, ya está inactiva. Y bueno, pues aquí están nuevos datos, ahora las pruebas por las cuales se detuvo este señor, porque muchos decían, ok, cuando alguien te denuncia públicamente en redes sociales, pues solamente eso es una denuncia, pero la madre de Vale Crespo no lo hizo por medio de redes sociales, ella fue a mediados de diciembre a la Fiscalía General de la Ciudad de México a interponer la denuncia en contra de Ricardo Crespo, después pasó pues todo diciembre, pasó enero y hasta febrero prácticamente fueron dos meses en los que los fiscales, los agentes ministeriales hicieron la investigación y el juez determinó que si había elementos, había pruebas suficientes para pues retener, arrestar a Ricardo Crespo, eso fue lo que a muchos nos hizo ahí, nos dejó dudas, porque dices, pues si es una persona presuntamente culpable, lo que más que te dicen es, pues te llega una citación, un citatorio, llega un comunicado de algún juez, o del abogado, o de alguna gente que te dice, sabe que usted está, le estamos notificando que usted tiene una orden, usted tiene un este, una denuncia en su contra, para que la persona acusada pues contrate un abogado, o prepare su caso para defenderse y demostrar que no es culpable, ¿no? Pero en este caso fueron y lo privaron de la libertad, lo arrestaron, ¿y cuáles fueron esas pruebas? Por eso fue que muchos decíamos, pues sí parece que sí es culpable o sí hay una presunta culpabilidad, porque ¿por qué lo habían arrestado? Y bueno, pues este actor, cantante Ricardo Crespo, que fue detenido el lunes 15 de febrero del 2021 por la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México, pues ya salieron a la luz, por qué se le privó de la libertad, la investigación señala que desde el 2011, Ricardo Crespo pudo haber inducido a su hija, Vale Crespo, quien tendría cinco años en aquel momento a realizar actos, actos, pues ya sabes, actos sexuales, también se argumentó que le habría obligado a ver contenido para adultos, según la Fiscalía de Delitos Sexuales, estas conductas pudieron haberse cometido hasta marzo del 2020, cuando fue denunciado por su exesposa y madre de la menor, debido a ello se concedió la orden de captura en su contra, o sea, aquí ya están las pruebas, y por arribita, porque el juez ha de tener todavía pruebas más contundentes para haber ordenado la orden de aprehensión, el periodista Carlos Jiménez, quien sigue de cerca este caso, pues ya consiguió estas pruebas o estos dichos de que el juez tiene en su carpeta de investigación las pruebas que ya les cité, y otra cosa es de que a la menor se le practicaron análisis físicos y psicológicos, lo cual es muy importante cuando hay una presunta violación, cuando hay un presunto abuso sexual, ya ves, es algo pues un poco, digamos, traumático para la víctima, porque no se le quiere revictimizar a la víctima, ni que la víctima pase por un segundo trauma, pero es algo necesario que llevan al menor o llevan a la mujer, en este caso violada, y le hacen algunos exámenes, pues también peritos mujeres, que determinan si hubo un ataque, y en este caso las indagatorias, los análisis que le hicieron físicos y psicológicos a esta pequeñita, demuestran que sí, esto ya está, pues por eso lo aprendieron, o sea, esto ya está muy grave, ellos confirmaron el abuso y podrían convertirse en evidencia suficiente para vincular al actor a un auto de formal prisión, la investigación sigue así, el juez encargado consideró que había elementos suficientes y procedió a trasladarlo al reclusorio sur de la Ciudad de México, así es, este señor se estaba especulando dónde estaba Ricardo Crespo, bueno, ya sabemos actualmente que está en el reclusorio sur de la Ciudad de México, el juez, pues con todos los elementos que ya les mencioné, no dudó en levantar o en dar la orden de aprehensión contra este señor Ricardo Crespo por los presuntos actos indebidos en contra de su hija Vale Crespo, menor y tiene 14 añitos de edad, está cursando el tercer grado de secundaria, y vive con la exesposa de este actor y cantante Ricardo Crespo. Y bueno, amigas y amigos, muchos que ustedes, tanto ustedes como nosotros, nos estábamos cuestionando que cuáles eran las pruebas, por qué lo habían privado de su libertad, por qué, pues para estar en México, que tú vayas a hacer una denuncia a mediados de diciembre y ya para febrero te agarren, pues digamos que es una, para los estándares de la justicia mexicana, es una justicia rápida, fue una acción rápida entre comillas, porque luego a veces vas a hacer tu denuncia y no pasa nada en años, hasta los 15, hasta los 5, 6, 7, 15 años no pasa nada, o a veces de plano no pasa nada, tu denuncia se queda ahí archivada, y para hacer este justicia mexicana, pues la mamá fue a mediados de diciembre y el 15 de febrero, prácticamente casi dos meses pasaron, en lo que los agentes reunieron las pruebas, las presentaron ante el juez, el juez dictaminó que sí hay elementos suficientes para privar a este hombre de la libertad por la presunta agresión a su hija, y bueno, pues ahí están todas las pruebas que todos nos preguntábamos, ¿cuáles eran las pruebas? Pues ahí están, exámenes físicos, exámenes psicológicos y los testimonios de la nenita, así como de la madre, en la que pues la nenita dijo que su padre pues la tocó de manera indebida y aparte pues de que la obligaba a ver contenido para adultos, es algo bien grave, bien terrible, y hay que estar esperando todavía más elementos, porque a pesar de que estas pruebas pueden ser muy tajantes, pues todavía falta que se verifiquen todavía más, en el juicio que va a tener este señor, como todos tenemos derecho a un juicio, él va a tener derecho a un juicio, va a contratar a sus abogados, y van a dictaminar ahí, si realmente todo lo que el juez consideró que son pruebas suficientes para haberlo arrestado, son ahora suficientes para privarlo de su libertad, para un buen tiempo, o sea, ya dictarle una sentencia, y ya sabemos que bueno, aquí en México, la sentencia más alta por el delito a un menor, por violar a una menor de edad, es de 20 años de edad, esa es la penalidad más alta, 20 años de privación de la libertad, si se determina que la persona, pues este, es culpable, eso por violación, pero aparte, abuso de menor, también abuso por parte de una persona de confianza, que en este caso, pues es su padre, todos esos son otros delitos, que sumarían más años, a la penalidad privativa de la libertad, si es que es hallado culpable, Ricardo Crespo, y bueno, pues así están las cosas, por cierto, yo aquí había publicado un video, donde puse, les publiqué un video, donde les decía, quién era la novia, y quién era la hija, de Ricardo Crespo, de la cual se estaba hablando, y pues ese video, ya no lo tenemos aquí en el canal, lo tuve que bajar, porque no puedo publicar, la identidad de la nenita, ahí si yo me equivoqué, pido una disculpa, en mi afán por, pues publicar, por comentar, por compartirles a todos mis suscriptores, y a toda la gente que me hace favor de verme, que me pedían cuál era la identidad de la niña, o quién era la niña, como todos pensábamos, queremos ver cuál era la nenita, pues publicé este video, cometí un error, ya, ya este, ese video ya no está aquí en el canal, si tuvo bastantes vistas, pero ya no está disponible, y pido una disculpa, públicamente, porque, no debí de haber publicado, este, la imagen de la nenita, de verdad que pido, muchas, muchas disculpas, y, este, bueno, pues a pesar de que, la identidad de la niña, pues no es un secreto, porque tiene tiktoks, con su papá, en la cuenta del papá, pues tiene tiktoks, este, de Ricardo Crespo, haciendo muchos bailes con su hija, ahí están, todavía están públicos, a lo mejor, ya por este tema, de este asunto tan escarabroso, pues él va a ser, van a también, van a ser retirados, esos videos, donde aparece la, la hija de Ricardo Crespo, pues ya no van a ser públicos, porque, se tiene que proteger la identidad, la, la integridad, de la nenita, y, pues así están las cosas, nada más quería aclararle ese punto, porque, también hubo una persona, que me preguntó, que qué había pasado con ese video, y, ya no está en el canal, cuídense, los quiero mucho, y bye bye.